Seguimos disfrutando de las mejores partidas del Tata Steel 2024 y nuevamente tenemos una partida del torneo Challengers. Se trata del duelo entre el fuerte gran maestro norteamericano Hans Niemann contra el actual campeón mundial sub-20. Por supuesto hablamos del gran maestro francés Macandria Maurizzi, jugador que ya tuvimos de hecho en el video anterior porque posiblemente firmó la primera partida inmortal en lo que va de este año 2024. Una verdadera joya espectacular en donde el francés derrotó de manera aplastante al fuerte gran maestro español Jaime Santos, quien en este torneo está siendo víctima de partidas realmente extraordinarias. Si no han visto esa partida, por cierto, por acá la tienen en una tarjeta. Vayan a verla porque es espectacular. El tema es que estos dos jugadores ya se habían enfrentado en el campeonato mundial sub-20, si mal no recuerdo, hicieron unas tablas. Sin embargo, aquí las cosas fueron muy diferentes, así que quédense hasta el final y disfruten de la partida porque tendrán la tabla de posiciones actualizada tras la ronda número 6. Con las piezas blancas, el fuerte gran maestro norteamericano Hans Niemann iniciaba con la jugada E4, mientras que con las negras, el gran maestro francés y actual campeón mundial de la categoría sub-20, Marcandria Maurizzi respondía con E5. Caballo F3, caballo C6, alfil C4, tenemos una apertura italiana, caballo F6, defensa de los dos caballos, D3 y ahora D5. Bueno, Maurizzi jugando aquí bastante agresivo, ¿no? Y es que lo más normal últimamente contra esta variante de la italiana es alfil C5, simplemente desarrollando las piezas. Y tras caballo B2, D6, ¿no? Con una posición muy sólida. Sin embargo, aquí las negras juegan D5 de una vez tomando el centro, E por D5 de Neumann, caballo por D5 de Maurizzi, enroque, alfil E7, torre E1 y F6. Tras este movimiento, obviamente, las negras buscan defender su peón central, pero bueno, tiene la desventaja de que quizá esta diagonal queda algo débil. Aquí, de hecho, Neumann juega D4 inmediatamente porque, claro, estando el rey de su rival en el centro, tiene mucho sentido intentar abrir la posición. Maurizzi juega caballo B6 atacándole alfil ganando un tiempo y Neumann juega alfil B5. Hay que decir que aquí es interesante alfil B3, precisamente para mantener el dominio de esta diagonal y que las negras no se puedan enrocar. El tema es que, bueno, tras alfil G4, C3 y dama D7, por supuesto, las negras van a buscar enrocar largo. Sí, caballo BD2 enroque largo y ahora H3, posición que es muy interesante y de doble filo. Aquí, las negras tienen que decidir si retirar el alfil o capturar el caballo. En cualquier caso, pues la partida estaría muy interesante. Pero en vez de eso, tras la jugada alfil B5, enroque inmediatamente del francés, que bueno, asegura su rey. Alfil por C6, B por C6 y ahora H3, jugada típica en los esquemas que juega Hans Neumann, ¿no? La idea, por supuesto, evitar la salida del alfil a G4. Sin embargo, era un poquito mejor D por E5, muy interesante. Tras dama por D1, viene torre por alfil G4. Ojo que si F por E5, vendría caballo por E5. Y bueno, no está claro, pero las negras deben tener compensación por la pareja de alfiles, ¿no? Pero tras alfil G4, vendría caballo BD2 y de nuevo, una partida bastante pareja. Tras H3, que bueno, tampoco es que sea mala en lo absoluto. Torre E8 por parte del gran maestro francés. D por E5, dama por D1, torre por D1, F por E5, caballo por E5 y alfil F6. Las blancas tienen un peón de ventaja. Tienen mejor estructura de peones. Sin embargo, la posición está sumamente abierta. Y además, las negras, aparte de tener la pareja de alfiles, que es muy fuerte en este tipo de posiciones, también tiene clara ventaja de desarrollo. Pues a Neiman todavía le hace falta desarrollar el caballo de B1, el alfil de C1. Y de hecho, tras el último movimiento negro, pues quizá el alfil no se pueda desarrollar tan fácilmente por el tema que hay sobre B2. Neiman por eso decide jugar caballo D3, defendiendo el peón de B2. Aquí también era posible caballo por C6, pero bueno, ya parece arriesgado, ¿no? Y es que los dos alfiles se pueden activar muy rápido, por ejemplo, con alfil B7, cruzando completamente el tablero. Por eso Neiman juega caballo D3, defendiendo en B2. Alfil F5 por parte de Maurizio, atacando el caballo para, bueno, si el alfil sale, alfil por caballo, seguido de alfil por B2. Y ahora A4 por parte del norteamericano. Posiblemente era mejor desarrollar una pieza con caballo A3. Como les dije, las piezas blancas todavía no se han desarrollado completamente. Tras torre AB8 vendría torre B1. Y bueno, se quitan las blancas del rayo Heki, defienden el peón. Y poco a poco van sacando las piezas. Si logran quedarse con el peóncito, van a tener ventaja material en el final. En vez de eso, tras la jugada A4, caballo C4 por parte del gran maestro francés, que por supuesto busca la actividad de las piezas. Caballo D2, caballo por D2, alfil por D2, alfil por D3, C por D3 y alfil por B2. Las negras han recuperado material. Aquí Neiman juega torre AB1 y tras alfil D4, rey F1. En esta posición, las blancas deberían tener una ligerísima ventaja debido a la mejor estructura de peones. Si bien es cierto que las blancas también tienen debilidades en D3 y en A4, pues las negras tienen par de peones doblados en C, otro peón aislado en A. La única ventaja de las negras quizá es que el alfil está más activo que el de Neiman. Aquí el gran maestro francés juega torre F8 buscando atacar, por supuesto, el peón de F2. F3 por parte de Hans Neiman defendiendo torre AD8, torre de C1 y C5. Con este movimiento, las negras aprovechan para defender el peón y al mismo tiempo defender el alfil. Pero Neiman también aprovecha para jugar torre B7 y bueno, parece que las blancas poco a poco van ganando actividad. Aquí Maurizzi juega torre F7 para defender el peón de C7 y Neiman juega torre por A7. Quizá una jugada un tanto apresurada, si bien el peón está gratis, le va a quedar un peón libre, la posición resultante va a ser compleja. Aquí quizá un poquito mejor era alfil E1, sencillamente echando el alfil para atrás para venir a la casilla G3. En caso de C6 puede venir torre B3, manteniendo piezas para jugar contra esa mala estructura de las negras. En cambio, tras torre por A7, C4 por parte de Maurizzi en esta posición, atacando a la torre blanca, es decir, un ataque a la descubierta, también ataca el peón de D3. Torre B7 por parte de Neiman, que bueno, parece abrirle paso a su peón. C por D3, las negras simplemente recuperan el peón, se quitan la debilidad de los peones doblados. Y ahora A5. En este momento también es posible torre C por C7, ¿no? La idea, bueno, no dejarle a las negras esos peones que, bueno, quedarían pasados y de paso unidos. El tema es que tras torre por, torre por y torre B8, esta posición debería estar igualada. Lo que pasa es que, bueno, quizá las blancas deben jugar o pasivo regresando la torre porque les amenazan mate, o quizá un poco más activo con G4, ¿no? Para darle salida al rey. Igual deben tener cuidado por el tema de torre B1, torre 2, así que es complicado todavía la cosa aquí. Pero tras la jugada A5, Maurizzi juega torre E7, ¿no? Cuidado con los temas de torre 7, torre jaque. Neiman decide jugar torre 1 para cambiar una torre, torre E7, torre B3 atacando el peón, alfil A7, torre B7, alfil D4 y torre E de 1. Nuevamente vemos en esta partida el espíritu de lucha de Hans Neiman. Aquí fácilmente el norteamericano hubiese podido jugar torre B3, ¿no? De nuevo atacando el peón, alfil A7 y bueno, torre B7. Y si las negras quieren ganar, deben buscar algún tipo de jugada, pero en realidad lo mejor es volver para las tablas. Sin embargo, Neiman decide arriesgar con torre EB1. Piensa que tiene ventaja por su peón pasado, aunque la máquina evalúa esto como total igualdad. Rey F7 por parte de Maurizzi. Torre 1, B3 de Hans Neiman, de nuevo atacando el peón, pero con la otra torre. C5 por parte del gran maestro francés, que bueno, ahora sí cree que su posición puede mejorar. Torre, eh, perdón, A6 por parte aquí de Hans Neiman. Ojo que aquí capturar el peón sería un error porque la torre está en el aire, ¿no? Pero tras la jugada A6, que no es la mejor, lo mejor en este momento era, por ejemplo, alfil G5 atacando la torre. El tema es que tras alfil F6 puede venir alfil por F6, rey por, torre por, torre por y rey E1. Y parece que la posición sigue igualada, pues aunque los peones negros son temibles, viene torre A3 y es que las blancas también le ponen motor al peón blanco. Y otra posibilidad aquí era torre por D7, pero tras torre por, torre por D3 no se puede jugar tampoco porque vendría C4, ¿no? Y ahora el peón es demasiado fuerte. Ahora, el problema con la jugada A6 es que, bueno, las negras juegan C4. Y como les dije, estos peones se podían volver muy fuertes porque es que están unidos y totalmente libres. Ya la posición empieza a ser delicada para Neiman, que aunque aparentemente tiene igualdad, en la práctica no es fácil, ¿no? Estos peones son muy molestos. Torre por D7 por parte de Hans Neiman, torre por D7 de Maurizzi, torre B7, obviamente queriendo que las negras capturen, pero no lo van a hacer. Y rey E6. Las negras simplemente aprovechan para defender a la torre y tratar de acercar al rey hacia el peón libre. Y ahora aquí Neiman comete un error increíble, ¿no? Todavía tenía más de tres minutos en el reloj, pero juega torre por D7. Error totalmente perdedor en una partida que posiblemente todavía se podía salvar. Y es que aquí lo mejor era jugar alfil C3, tratando de buscar el tema de la desviación, ¿no? Aquí las negras tienen que jugar, por ejemplo, alfil E3, porque si alfil por C3 viene torre por D7, rey por, y las negras pierden porque la corona es imparable. Pero tras alfil E3 puede venir rey E1 y las blancas parecen tener bajo control a los dos peones de las negras. En cambio, tras torre por D7, ahora las blancas quedan totalmente perdidas. Pues sencillamente Marc Maurizzi jugó rey por torre y tras alfil C3, buscando de nuevo el tema de desviación, pues viene alfil E3. Y ahora sí que los peones son demasiado fuertes, además de que el rey negro está a punto de meterse en el cuadrado para defender la coronación. Neiman juega alfil por G7, rey C6, el rey ya entró en el cuadrado, es decir, ya puede detener al peón. Alfil C3 intentando bloquear los peones, pero rey B6. Tras esta jugada, el peón blanco se cae y aunque la posición es de igualdad material, los dos peones negros pasados son muchísimo más fuertes que los tres peones blancos. G3 por parte de Neiman, que va a buscar avanzar los peones, rey por A6, F4 y rey B5. Con toda la calma del mundo, el rey se fue a comer el peón y viene a intentar coronar sus dos peones, porque sabe que el alfil puede detener a los peones. Como ya les he dicho en videos anteriores, este es el poder de los alfiles. Pueden atacar y defender al mismo tiempo. Fíjense que el alfil desde aquí apoya en cualquier momento el avance de los peones y también puede defender el avance de los peones blancos. F5 por parte de Hans Neiman, que sigue avanzando. Rey A4, las negras no tienen apuro. F6, rey B3, fíjense cómo confían aquí las negras en el alfil. F7 por parte de Neiman, que está a punto de coronar, pero alfil C5. Ya el alfil detiene el peón y las blancas están absolutamente perdidas. Neiman decide jugar alfil D2. ¿Qué pasa si alfil G7 para coronar? Bueno, sencillamente viene D2 y en caso de rey E2 para parar la corona, viene rey C2. Y ahora sí que la corona es inevitable. Por eso el norteamericano juega alfil D2 para intentar evitar que el peón avance, pero C3 atacando el alfil. Y ahora rey E1. Aquí Maurizzi no quiere complicaciones de ningún tipo, así que juega rey C2. Quizá la mejor jugada de la posición. También se gana con peón por alfil, pero tras rey por rey C4, bueno, quizá las blancas todavía tengan algún mareillo por ahí con G4, H4, G5. Sin embargo, deben estar perdidas. Pero rey C2 es la mejor jugada porque coloca al rey en una buena casilla en donde puede apoyar el avance de los peones. Y bueno, aquí Neiman juega alfil por C3. Esto ya es desesperación. Aunque en realidad no había nada mejor. Tras alfil E3 viene D2, rey F2 y el peón corona. Ojo, caballo para poder comerse el alfil y después quitar el rey para coronar al otro peón. Bonita combinación. Pero tras la ahogada alfil por C3, rey por C3, rey D1, D2 y G4. La última esperanza aquí de Neiman es que el rey negro venga a la casilla D3 y el rey quede ahogado. Sin embargo, por algo Maurizzi es campeón del mundo en la categoría sub-20. Juega H6, H4 de Neiman, alfil F8, H5, alfil G7. Y ahora aquí Neiman decide abandonar porque está totalmente perdido. Fíjense que ninguna jugada cible. En el caso de rey E2 viene rey C2 y el peón ya corona. Y ya pues las negras ganan. Y en caso de que jueguen G5 para seguir moviendo peones, pues viene H por G. Y tras H6, alfil por H6. Como les dije, aquí no hay ahogado. Porque aunque el peón corone, el alfil puede capturar. Y el rey tiene salida por E2. Tras rey C2, ya el peón corona y las negras nuevamente ganan. Bien amigos, ¿qué les pareció esta partida? En esta ocasión, pues Hans Neiman no tuvo revancha. En el sentido de que, bueno, recuerden que se enfrentaron en el sub-20. Maurizzi hizo tablas, pero terminó ganando el torneo. Así que, bueno, Neiman encaja otra derrota. Recuerden que ya había perdido contra la jovencita Elaine Roberts, ¿no? Que está sorprendiendo porque, de hecho, volvió a ganarle a otro jugador mucho más fuerte que ella, en teoría, según el ELO. Así que, muy atentos porque también voy a estar subiendo esa partida. De momento, por acá tienen el standing del torneo Challengers tras la ronda número 6. Perdón, sí, 6. Lo que pasa es que aquí se ha ido actualizando porque ya se está jugando la 7. Está Salem con 5 de 7. Leami con 4 y medio de 6. Korobov con 4 y medio de 7. Mark Maurici con 4 de 6. Todavía está jugando. Luke Mendonca de la India con 4 de 7. Daniel Darda 3 y medio. Ya hizo tablas con Neiman 3 y medio de 7. Liam Brolich, 6. Jaime Santos, que, bueno, ha sufrido en este torneo, 3 puntos de 6. Ari Kadronavalli, 3 de 7. Mustafa Gilman, 2 y medio de 6. Elaine Roberts, 2 de 7, ¿no? Stefan Buchmann, 2 de 7. Y, en el último lugar, la jovencita Deshmuk Divya con 1 y medio de 6. Jugadora que, bueno, allí sorprendió de manera brutal a Jaime Sánchez. Santos, pero, bueno, es un torneo muy fuerte y todavía le falta quizá un poco de experiencia. Así que, si les gustó esta partida, como siempre, me pueden apoyar dándole un buen like al video, suscribiéndose al canal y activando esa campanita para que no se pierdan las partidas que quedan de este espectacular torneo. Un gran saludo para todos, se me cuidan y nos vemos en el próximo video.